Ahora no, y yo le digo, no andes hablando tonteras, ni inventes cositas, mejor te callas No es tu vida, es la mía que tanto molestas, caray, ¿qué te importa? Quien inventa cositas y hay un montón de tonteras, eres tú Allá, yo soy el hablón Allá, eres tú Tú, tú eres Vamos a tocar ya esa cancioncita Eso sí, vamos chicos, ahora aquí dice Primicia Eso sí En esta canción, dedícale a esa persona que habla mal de ti Esta noche, en el matrimonio de mi amigo Dani Y su linda esposa, Lourdes Vamos a, digo Gabriel, vamos a estrenar Tú y yo Ánima gitana Tú más fina y al fin Ánima gitana Ánima gitana Ánima gitana son coñal ¡Eso! Primicia, 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 primicia ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Yo invento cositas y hay un montón de tonteras Eres tú ¿Yo? Eres tú Allá, yo Eres tú Déjame vivir Mi vida Déjame Déjame seguir Déjame vivir Allá Déjame vivir Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Déjame Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Ay, ay ¿Ahora qué hice yo? ¿Qué pasó? Mira ¿Por qué hablas de mí? Mi historia es importante Yo Por favor, Tobías Allá Cuídate Bueno, bueno, sí Tú, no, yo Ay, maquidana Ay, maquidana Caguando acá Ay, maquidana es un buen día Vengo 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 Para un lado Para el otro Para un lado Para el otro Y este es maquidón, maquidón Cantando Es hablando tonteras Mi mente es cositas Mejor Te callas Uy No es tu vida Es la mía Que tanto me molestas Caray ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Yo me meto cositas Y ando un montón De tonteras Eres tú Ay, ya, yo soy Eres tú Yo Eres tú Y decimos déjame Díjame Déjame vivir Mi vida Déjame Y seguir Y caer Otra vez Déjame Mi vida Y déjame Y seguir Y caer Omar Vamos a tocarlo Cinco veces Para que se aprendan Las letras Claro Dice Déjame vivir Mi vida Déjame seguir Mi camino Fácil Facilito Facilito Dice Y yo Calma Mueve la cadera Figura cadera Mueve la cadera Figura cadera Así, 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 diferente para ti Andes hablando tonteras, no inventes cositas Mejor te callas No es tu vida, es la mía que tanto molestas Caray, ¿qué te importa? Quiero inventar cositas y hablar un montón de tonteras Eres tú, eres tú, eres tú Y déjame vivir, mi vida Déjame seguir, mi vida No te metas, déjame vivir, mi vida Déjame seguir, mi vida No, 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 no Y déjame vivir, mi vida ¿Dónde están las mujeres? ¿Quiénes son las mujeres? ¡Esto! Déjame vivir, mi vida Déjame seguir Y aquí está, esta maravillosa primicia para ti Osvaldo, Tania, Lourdes, la familia Ascasi, la familia Cáceres, límita Feliz desayuno ¡Esto! ¡Solo! ¡Solo! ¡Cabeces! ¡Solo! 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 Camina, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Toma, toma tu cerveza, toma, toma tu cerveza ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Quiere tomar, quiere brindar Quiere tomar, quiere brindar Quiere tomar y quiere brindar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gabriel, Doña Lourdes! ¡Gabriel y Lourdes! ¡Gabriel y Lourdes! ¡Gabriel y Lourdes! ¡Gabriel y Lourdes! ¡Ay! ¡Gabriel y Lourdes! ¡Nada no nos dan bola! ¡Gabriel y Lourdes!